Que no tengan panza, ¿cuánto medís vos? Y 1.66, 1.66, mide él. Muy bien. Muy bien, pero no es... Si es alto, mejor, pero no pasa nada, tiene ojos claros y no tiene panza. Ah, ok, está bien, está bien, se quedó con las doy, claro, porque uno pide... Claro, porque vos vas bajando, es como el quién es quién. Claro, claro. ¿Entendés? Esta tiene panza, va bajando todas las pichas. Todo no se puede, está bien. Todo no se puede, usted lo dijo.